Advertencia. Este video es una parodia sin ánimo de ofender a nadie ni de tomarse en serio a sí misma. A su vez, este video es un doblaje barra remake de un video que ganó cierta popularidad en el fandom de habla inglesa de Thomas. Dicho video estará abajo en la descripción. Este video no está hecho para niños, se recomienda discreción. A su vez, se recomienda haber leído el libro The Twin Engines para entender el chiste. Sin nada más que decir, disfruten. ¡Suscríbete al canal! El Vagón Especial ¿Llevar a los niños al carnaval? ¿Por qué? ¿Qué han hecho los niños por mí? ¿Quieres tu Vagón Especial, cierto? ¡Tómalo! Ahora Douglas puede regresar, ¿verdad? ¡Incorrecto! ¡Este no es mi Vagón Especial! ¡Fue cerrado uno de estos! ¡Tengo muchos aquí! No puedes ponerle un precio en mi Vagón Especial. Y nunca perdonaré a ese maldito ladrón de Douglas por llevárselo. ¡Escúchame, maldita algodotor azul! Douglas está en proceso de ser enviado a la chatarrería y no puede regresar solo por este estúpido vagón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!